Una de las ventajas del romántico, idéntica en el caso de los novelistas, es que nunca le falta una coartada para torcer el mundo a su capricho. Lo que en otros es deshonestidad, abuso, cobardía, en él ha de ser visto como una especie de licencia poética. Mis amigos lo entienden y a ratos lo celebran a carcajada limpia, pero en el fondo sé que lo hago todo mal y lo que llamo planes son puras fantasías. Tanta es mi timidez y tanto la consiento que la tapo con exhibicionismo. ¿Qué opinaría Remedios la Bella si en lugar de tratar con mi lado más propio, y quién sabe si no el más aburrido, le tocara enfrentarse al barbaján que se lanza a torear camiones con el suéter sobre el carril de alta velocidad? Y no es verdad que hago esas y otras tantas idioteses para seguir probándome que soy un narrador y mi vida equivale a la ficción. No debería extrañarme que a veces mis amigos me rehúyan. Por mucho que se rían de mis juegos, sé que entre ellos comentan el miedo que les da terminar en el bote por mi culpa. Nunca se sabe, dicen, a dónde va a llevarnos la próxima parranda. Según yo, daría todo por estar con Remedios la Bella. Pero hay que ver la cara que pondría si nos tocara huir de una patrulla con la sirena andando. O si se me ocurriera parar el coche y bajar de repente a hacer pedazos un aparador con la llave que se usa para cambiar las llantas. O si la llevo a un bonito concierto, me hago pasar por otro periodista y entramos juntos con los boletos robados. ¿Sería yo otro, tal vez, educado y formal, por obra y gracia del amor correspondido? Algo me dice que ese pendejo y yo estamos, francamente, muy lejos de caber en los mismos pantalones. Y que todo lo que el arma de día corro yo a desarmarlo, nomás se mete el sol. Vivo en una película donde todo se vale y casi nada me parece raro. Pretendo, para colmo, que quienes me rodean compartan y celebren las ocurrencias más disparatadas. No tanto porque el fin justifique los medios, como porque mis fines se enorgullecen de existir sin permiso de medios o principios. Si encuentro una luz roja en el camino, siento la obligación romántica y un pelo literaria de desobedecerla en ese instante. ¿Qué se ha creído ese foco de mierda para decirme lo que tengo que hacer? Antes ir a la cárcel o al panteón que adormecer al respetable público. El último en morir, capítulo 9, tiempo de papelones, páginas 76 y 77.